¿Estás estudiando alguna asignatura que requiera la memorización de alguna fórmula científica? Para despertar la magia de tu mente, hoy voy a explicarte cómo aplicar las técnicas de aprendizaje visual y creativo a la memorización de fórmulas. Antes de ver cómo hacerlo, acuérdate de suscribirte a mi canal de YouTube para estar siempre al día cerca del nuevo contenido sobre mente, aprendizaje y desarrollo personal. La semana pasada estuve trabajando con una alumna, Cristina, que está estudiando Biología y tenía cerca el examen de Ecología, donde hay muchísimas fórmulas y gráficas que memorizar después de haberla comprendida siempre a la base. Así que hoy quiero hacerte un ejemplo, uno de los ejemplos que trabajamos en la clase. La fórmula que vamos a memorizar es la siguiente. El número de especies, S, es igual a una constante multiplicado por el área elevado a Z, que sería la pendiente. ¿Cómo podemos quedarnos con esta fórmula? Como siempre, vamos a transformar cada elemento en una imagen. ¿Cómo vamos a transformar letras o conceptos astratos en imágenes? Pues dejándonos guiar o por el significado o por el sonido. S es el número de especies, así que podemos elegir alguna especie que empiece por S, por ejemplo, serpientes. Así que la S se transformará en un montón de serpientes. La constante, vamos a buscar algo que empiece por C y que siempre tenga la misma imagen, por ejemplo, la C me hace conectar con un caracol. Y área, el área del hábitat que estamos hablando en este caso, el área me hace conectar con el área del campo de fútbol, el área donde se puede marcar el gol. Así que puedo, por ejemplo, imaginarme una portería del campo de fútbol. Esto va a representar el área. ¿Y Z? Pues Z me hace conectar con el zorro. Y para recordar que luego en la gráfica Z sería la pendiente, puedo imaginarme al zorro con unos pendientes. ¿Y qué hacemos ahora con todas estas imágenes? Creamos nuestra historia sorprendente. Así que puedo imaginarme directamente en un campo de fútbol, donde están como público un montón de serpientes, S igual, número de especies igual, y ¿quién es el único que está jugando? No hay un equipo, sino que hay un enorme caracol, la constante, que avanza lentamente y que intenta marcar un gol en el área, en la portería. Estamos hablando de A, área, donde el portero es zorro que lleva unos pendientes. De esta manera puedo recostruir mentalmente cada otro sitio de la formula, considerando siempre una comprensión de base, que es súper importante. Y espero que este video te haya resultado útil. Si estás y compártelo, suscríbete a mi blog federicatrombetta.com y sígueme en Instagram, encuentras como trombettafederica. Hasta la próxima.